Música Yo empecé a escuchar de Salvador Allende en mi casa Mi padre hablaba como con devoción, así por Salvador Allende El pueblo lo reconocía como un líder Ya en la segunda y en la tercera campaña Y para qué decir en la última que ya es presidente Allende nos prestaban la camioneta con películas de Cuba y de otros lados Entonces teníamos reuniones con los campesinos en la noche sobre todo Y en el día andábamos por las casas y con megáfonos Anunciándonos por los potreros donde los pedíamos trabajar a los campesinos Fue un trabajo muy bonito y muy generoso yo te diría y entusiasta de la juventud El letrero que poníamos donde instalábamos el campamento decía Álzate campesino, brigada universitaria socialista Y andábamos de boina con nuestras blusas color verde olivo O sea, estábamos muy influenciados en esa época por algo erótico, por algo de transformación profunda Yo lo conocí en esa época en que existía un nosotros Hoy día, digamos, existe mucho más un yo Yo no tengo pasta de apóstol Y tengo pasta de venía Y tengo pasta de viciar Y tengo pasta de viciar Y no tengo condiciones de mar La mañana Y tengo pasta de viciar Y tengo ja moeten